Porque aquí yo te di mi amor, tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer, vete y búscate quien te quiera, te verás Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de aquí ¿Otra vez? Hola, muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Querida audiencia de Televisión 33 Tanto tiempo que no hacíamos el show La Farándula, bueno Problemas personales y bueno, arrancamos nuevamente Creo que el programa número 17, ahí estamos, el programa número 17 También les quiero comentar que van a volver el panel, ¿eh? Ahí estamos haciendo un casting para chicas nuevas para el panel Del show de La Farándula, ¿eh? Ahí se están anotando chicas Señor director no sabe las chicas que van a venir, ¿eh? Para panel, ¿eh? Vamos a tener cinco panelistas Bueno, vaya anotándose, ahí abajo va a salir el número Vamos a hacer el casting de chicas nuevas para el panel del show de La Farándula, ¿eh? Y entre ellos va a estar el famoso Sandro de América, que ya estuvo con nosotros cuando arrancamos el show de La Farándula Él va a estar ahí en el staff con las chicas nuevas, ¿eh? Ahí ya tenemos programado ahí al... Que hace, como es, Sandro de América El tributo, bueno, con nosotros va a estar ahí en el show de La Farándula como panelista, ¿eh? Y bueno, así que ya saben Mayo, arrancamos con panelistas nuevos Y entre ellos va a estar ahí Sandro, ¿eh? Sandro de América en el medio de las chicas haciendo de panelista, ¿eh? Bueno, y ya arrancamos un programa nuevo del show de La Farándula Programa número 16 Ahí estamos, ¿eh? ¿Qué invitado que tenemos hoy? Bueno, ya lo conocen, estuvo ya en el show de La Farándula Y te ve, y ahora en el show de La Farándula ya le presentamos ahí a Mambiados ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Contento acá de estar nuevamente, acá en el programa Haciendo un poco de música y gracias por la invitación Un saludo ahí a Maudí Producciones Y bueno, a la gente de El Viso Ahí, saludos ¿Vos de El Viso? De El Viso, exactamente Venimos de acá Bueno, qué bueno, qué bueno Y bueno, ahora vamos a conocer tus temas nuevos ¿Qué trajiste? Ahora traje un rap ¿Qué? Dos temitas de rap Lo pueden buscar por YouTube Como Mambiados, el tiempo es hoy Bien, bien Primero que todo, señor director Vamos a un videíto ahí Rey Dances Y... El Pancel Sí Hay un FT ¿Eh? Vamos con el videíto Después vamos ahí con Mambiados, ¿eh? Dale ¿Listo? Vamos a un corte pequeño Y ya volvemos ahí con este videíto Así de esta manera De los besos que te di amor A cuándo tú se llamaste menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno Ya nos quedamos sin un pango y seguimos de gira Ya nos quedamos sin un pango y seguimos de gira Sí Y... ¡Siga la gira! Ya, cambiado, dos mil veintidós, estudios y así A cada problema le busqué la solución Si me caigo me levanto, mami, todo un campeón En momentos soledad la música me abrazó Y yo sigo luchando por un futuro mejor De la cumbia y el candón, del vino en cartón A veces me amanecía de buscar satisfacción Si uno a mí me dejó, atrás le pido consuelo Y yo estoy jugando como en el potreo Sé que el tiempo es fuerte Para comenzar de nuevo Para volver a empezar Sé que el tiempo es fuerte Para comenzar de nuevo Estoy fumando, mirando el horizonte Todo un indio atravesando el monte Mi acento del norte, trayendo mi aporte Que tu fe y esperanza a ti nadie te la robe Por donde tú teme andar, a mí me vieron venir Ofreciendo respeto, enrolando la Wii Yo soy de barrio, baby, y así voy a morir Ojos colorados en la tierra que nací Tal vez la vida me llevó hasta allí Pero yo iré a donde yo quiera ir Con las metas claras, mambeado voy a seguir Cumpliendo el sueño que de niño soñé Sé que el tiempo es fuerte Para comenzar de nuevo Para volver a empezar Sé que el tiempo es fuerte Para comenzar de nuevo Para volver a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sigo siendo el mismo, chica no cambié Mi sonrisa sigue intacta y no he perdido la fe Si no estoy detrás de ti, estoy con mis hermanos Tirándome una rola, fumándome algún caño Goceando en la calle, buscándome el mango Que la cosa está difícil pero lo sigo intentando Puede que la suerte me encuentre jugando Y te cruce una tarde caminando por el barrio Y poder decirte que no te he olvidado Que aún anhelo con besar tus labios Solo dame calma, alguna solución Eso que tú tienes pa' mi roto corazón No menciones mis errores, perdóname amor Solo quiero que recuerdes todo lo que hice por vos Wow, enviados Espiritu 3 Calle y sentimiento Mi sentimiento Wow Por ti yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera De veras Quédate aquí o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí o no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí o no me digas nada No te llaman a mi mala de aquí Seguimos con esto que es el show de la farándula Ya iba a decir el show de Rolly Bueno, como lo había dicho Ahora en mayo se vienen varias cosas Fin de mes de mayo vamos a estar con el aniversario Del show de Rolly TV Vamos a estar con los nuevos panelistas En el show de la farándula Estamos buscando ahí Chicas para el staff Así que anotate Ahí va a estar el número abajo Para que te anotes en producción Y bueno, se vienen muchas cosas Así que bueno Vamos a seguir anunciando A medida que vamos llegando a la fecha Y bueno Ahí tenemos nuevamente Ya sabemos Es un El mejor de la casa Acá lo tenemos a Tambora Para terminar el programa hoy Adelante Tamborita Hola Rolly Hola, bienvenido Acá de vuelta en tu programa De vuelta Viste lo que es la fama, ¿no? Siempre en tu programa Bueno, en el show de la farándula Acá a Tambora Como ha enviado Bueno, gracias a Canal 33 Y a Yossi Que es el director Y bueno, principalmente a vos Gracias Bueno, la rompiste la otra vez En el show de ahí Y Gilda Solidaria El evento, ¿eh? Ah, estuvo lindo Me gustó mucho a la gente Estuvo lindo Estuvo lindo Me gustó a mí también Mucha gente Que ama a Gilda Que la adora Así que bueno Estuvimos haciendo en el evento Ahí Muy pronto el aniversario De la muerte de Gilda Ahí vamos a hacer Un gran evento Con la gente de Gilda Solidaria Por supuesto Ahí vamos a estar a full, ¿eh? Ahí vamos a estar con todo el equipo Buenísimo La morita ¿Cómo va eso? Che Tanto tiempo, loco Tanto tiempo, Rolly Bueno, bueno Bien, bien, bien Estuvimos en un evento Estuvo Rey Rancés también Bueno, estuvo con todo el equipo Yo, señor director No invita a los eventos acá a Tambora, ¿eh? Voy solo Pasa que son lejos Ah, bueno Canal 4 Bueno No puedo ser exclusivo De un solo canal Tengo canal 33 Canal 4 Y muchos canales más Pero, ¿qué voy a hacer? Es así No, lo que pasa Que el amigo La quiere mucho A nuestra A Rosa Rojas Te quiero, Rosa Rojas Claro, sí, sí Por supuesto Saludo ahí para Rosa Rojas Bueno, también saludo para Mecha Pop ¿Eh? Mecha Pop Nuestra difusora oficial, ¿eh? Saludito Nacional e internacional, ¿eh? Bien, bien ahí Un saludo para vos, Mechita Que está de descanso Está, bueno Unas vacaciones se tomó Acordate que se viene el evento Ese de Mecha Pop También ahí vamos a estar seguro Por supuesto, sí, sí Vamos a estar, sí Ahí estamos ya para pasar la fecha Me tienen que confirmar hoy a la noche Así que la semana que viene Ya vamos a estar saliendo la fecha Del teatro ahí en la Avenida Corrientes, ¿eh? Para todos los artistas Y se viene tu especial de reggaetón también Claro, reggaetón Pero eso va a ser Eso va a ser en el show de Rolly TV RKT Sí, claro Así que bueno Todo ese género Lo vas a tener en tu programa Exactamente, exactamente Y también de la mano de Movidi Que tenés todo eso Tengo ese género también Claro, sí, sí Hacemos de todo un poco Claro, sí, sí Y bueno, ya estamos ahí con Tamborita Vamos a escuchar tu tema Y después vamos a la final, ¿sí? Del programa Este tema es con Ray Rancés Lo hice para México Ah, bueno Para Tibu Para vos un saludito muy grande Que lo escuchen a ella Claro, sí Para Tibu Un gran saludo acá De parte del show de Rolly Y el show de la farándula Para vos, Tibu, ¿eh? Para toda la gente de México Claro que sí Así entonces, señor director Tomamos una pequeña pausa Y volvemos acá Con el amigo Tamborita Con un Ft Dale De los besos que te di amor A cuando todo se echa más de menos Aquellos tiernos Aquellos tiernos O los que llevan venero Los inocentes O los que no tenían freno Porque aquí yo te di mi amor Tú eres mala Tú eres mala Compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate Quien te quiera Te verás Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor Que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada No te llanen a mi mala de aquí ¿Dónde es? Este es tu grupo Tambora R6 Ya tú sabes cómo es Para ti, Mujaca Para Ida Y para todo México Este es tu tema Bubirin Producción Ando llorando por ti Y no sé cómo decirte Pues te alejaste de mí Sin siquiera despedirte No sé por buena razón Porque nunca me dijiste Si fue por una traición O porque nunca me quisiste Yo te entregué el corazón Como tú me lo pediste Y mira lo que gane Que me quedé solo y triste Extraño mucho tu amor Extraño mucho tus besos No sé vivir sin tu amor No sé vivir sin tus besos Si escuchas esta canción Quiero que siempre tú sepas Que moriré por tu amor Que moriré de tristeza No voy a morir de tristeza Tampoco de tu amor Tengo una mejor Que me chinga con pasión Baby, vamos pa'l mall Que te compro cuchillo y botón Yo quiero que tú sepas Que no moriré de tristeza Tengo a otro en la cabeza Que me huele a la cabeza Tengo un poco sutileza Tú sabes que es mi princesa Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Y me vienes en mi cabeza Y nadie la ocupará Si es que tú no regresas No sé cuál fue la razón Porque nunca me dijiste Si fue por una traición O porque nunca me quisiste Yo te entregué el corazón Como tú me lo pediste Y mira lo que gane Que me quedé solo y triste Extraño mucho tu amor Extraño mucho tus besos No sé vivir sin tu amor No sé vivir sin tus besos Si escuchas esta canción Quiero que siempre tú sepas Que moriré por tu amor Que moriré de tristeza Para ti Para todo México Ay, 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 ay Y las palmas Gracias Canal 133 Gracias Chosy Aida Mubiric Producciones Muchas gracias De los besos que te di amor A cuando tu voz echa más de menos Aquellos tiernos O los que llevan veneno Los inocentes O los que no tenían freno Ahí estamos ya en el último bloque Del día de hoy Claro que sí Ahí pasó ¿Cómo es? Mambiado Mambiado Yo iba a decir Mambue de vuelta Mambue Mambiado acá con el amigo Tambora Y acá tenemos nuestra Otra de nuestras difusoras Que hace difusión a nuestro programa Y a los artistas que vienen Aida con nosotros Ahí su bandera Y bueno Como les decía Esto es un programa familiar Hoy domingo Espero que estén todos enganchados La gente con el programa ¿No? Y bueno Muchas cosas se vienen en el programa Así que Ya sabés Tambora Que vamos a hacer Un one especial Ya se viene el aniversario También del show De la farándula El show de Rolly TV Se vienen muchas cosas Bien, bien, bien Rolly Bueno, muchas gracias Por haberme invitado Bueno, gracias a Aida Acá tenemos la bandera Ahí está Para todo México Que nos hace el aguante Para el tibu Para el bombazo musical de México ¿Cómo la pasaste, amigo? No, muy bien Una experiencia muy linda Muchas gracias por el espacio Todo acá Acá está una de nuestras difusoras ¿Cómo estás, Aida? Muy bien Muy buenas tardes Bueno, está apoyando a Rolly Producciones Hace cinco años que vengo con él Apoyando y siempre por invitarme Y bueno Ahora estamos juntos Y vamos por mucho más Juntos los artistas, ¿no? De producción Buenísimo, eh Y bueno ¿Qué podemos decir hoy? Acá el amigo Este Tambora Josi quiere mandar saludos a una amiga Para Rosa Roja Yo le mando un saludo La quiero mucho Que el lunes también me invitó para el programa Así que ahí vamos a estar Escuchaste, Josi El lunes está ahí con Rosa Roja Y para el director de Canal 4 también Ah, bueno, bueno Viste Para que no se enoje También, también Si no me va a mutear el micrófono Bueno Y bueno, gente linda Espero que la hayan pasado bien Y este fue un programa más Nos voy a estar pegando la semana que viene Si Dios quiere Estamos nuevamente Porque hace como dos, tres programas Que no grabamos Así que esperemos estar el domingo que viene Nuevamente con el Yola Falándola Se vienen muchas cosas lindas, eh Cuando decimos en mayo Vamos a tener el panel nuevamente Con nueva gente El único que va a estar Va a ser Sandra América Que ya estuvo en el comienzo del programa Y después nuevas checas, eh Así que bueno Quieren para anotar Se va a salir el número ahí abajo Si querés ser parte del staff Eh, del panelista del show de la Falándula Anotate, sí Y bueno Te digo hasta la semana que viene Con el show de la Falándula Chau, chau, chau Hasta la semana que viene De los besos que te di, mi amor A cuando todo se echa más de menos Aquellos tiernos o los que llevan venero Los inocentes o los que no tenían freno Porque aquí yo te di, mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera Te verás Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña mi mala de aquí ¡Logia!